Y nosotros queremos que la inversión extranjera directa, que la inversión nacional, no sólo se traduzca en los grandes indicadores, crecimiento del Producto Interno Bruto, crecimiento de la inversión extranjera directa, sino lo que nosotros queremos, y ese es el reto que tenemos todos, empresarios, gobierno, trabajadores, es que se traduzca en bienestar y en un desarrollo, evidentemente, de bajo impacto ambiental o del menor impacto ambiental posible, sustentable y con bienestar.